Hola, bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, el canal de la actualidad del mundo del manga y el anime. Como ya sabéis, pues todos los lunes os traemos las noticias más destacadas de la semana y os recordamos también que tenéis las noticias al completo en la descripción del vídeo y en el blog de Ramen para 2. Aparte también de estas noticias que os vamos a dar, también hay otras muchas sobre lo que ha ocurrido esta última semana. Y ya sabéis que las encontraréis todas en ramenparados.com. Como ya sabéis, soy Cooper Lynch, repito, una semana más, otra vez. Y a mi lado, como siempre, tengo a Comeo. Muy buenas, Comeo. Hola, muy buenas. Y bueno, encantado de que ya seamos como 800 suscriptores y que os estén gustando estas noticias y aparte de los concursos que participáis por eso. Así que bueno, vamos a empezar. Y creciendo, creciendo. Tenemos que llegar a los mil dentro de poquito. Eso es. Vamos a seguir dándole caña. Bueno, vamos a comenzar las noticias de esta semana con una noticia bastante curiosa y es que la aplicación de animación que utilizaba el estudio Ghibli ha pasado a ser, bueno, entre otros estudios, ha pasado a ser gratuita. Más ni menos, la aplicación se llama OpenTunes y ya pues el día, el pasado día 26, ya hace muy poquito, pues ha pasado a ser gratuita. Si os metéis en el enlace que os damos, en el vídeo, pues podéis acceder a ello y como os he dicho, ya se puede descargar de manera gratuita. Y bueno, aunque nosotros siempre hablamos de anime, pero con esta aplicación entre otras se han hecho series tan conocidas, por ejemplo, como Futurama, sin ir más lejos. Es un programa que lleva cerca de, pues ni más ni menos que 20 años ya en el mercado. Sí, una aplicación donde, pues para móvil, donde, para móvil, no, sí, es para móvil, donde pues vosotros podéis hacer vuestras propias animaciones. Estará muy bien. Sí, ha sido, pues ahora es una aplicación abierta, OpenSource, y bueno, pues el motivo de esta noticia fue un poco la compra de Digital Video, que es una empresa italiana, pues por una empresa japonesa que es los que están encargados de la plataforma Nikoniko. Así que ya sabes, ya podéis hacer vuestras propias películas anime. Pues es, creo que por móvil no es, creo que es una aplicación normal, pero no estoy bien puesto, pero no es de móvil, creo. Pero bueno. Sí, continuamos las noticias con una muy interesante y que no había pasado antes, y es que parece ser que van a sacar la grapa de Tomodachi Game para el día del comic gratis, una parte de 32 páginas de este manga de Milky Way. Pues el día 14 de mayo, que es el día del comic gratis, pues parece ser que podréis ver esta previsualización del manga. Y bueno, pues ya sabéis, este día las tiendas adheridas a esta promoción, pues no venden, pero sí que tienen esas estanterías, estantes, comic gratis, algún ejemplar así especial, y que si vais ahí, pues podréis adquirir este tipo de cosas. Y bueno, pues es una exclusividad puesto que creo que nunca se ha hecho esto con un manga. No, bueno, se han llegado a regalar algún tomo en algún salón, por ejemplo, yo ahora recuerdo el de Forget Me Not, hace ya unos años que era un manga de Elena, de vez en cuando sí que se ha regalado algún tomo, pero una grapa, o sea, que en este caso el de Tomodachi Game es de 32 páginas, que yo recuerdo, no, es la primera vez que se hace. Y además, pues sirve también, ya que dentro de muy poquito va a estar disponible esta nueva obra de Milky Way ediciones. Ya está en venta, ya está en venta. Adentro de, ya mismo, ¿no? Sí, ya ha salido este miércoles anterior, ya la semana pasada, ya está en venta. Tiene ya seis tomos recopilatorios en Japón, es un shonen, se edita en la Monbi Shonen Magazine, ya desde 2014, lleva ya un par de añitos, y la verdad es que tiene muy buena pinta dentro de los lanzamientos recientes, más recientes de Milky Way, a mí por lo menos personalmente es de los que más me ha llamado la atención. Así que aprovechar este día del cómic gratis para poder haceros con este preview de Tomodachi Game. Sí, si nos convence todavía. Seguimos también con, bueno, los siempre interesantes lanzamientos de Ibrea. Estos que nos han salido en el pasado día 25. Y bueno, no es que haya sido en lanzamientos, que haya sido en número, pero sí que uno de ellos ha sido, pues digamos, un poco bastante peculiar. Peculiar ya no sé que sea una obra muy esperada o especialmente famosa, pero es que ya solamente por el título que le han puesto, pensamos que los títulos que pone Ibrea siempre son, bueno, creo que vamos a contar de los títulos, hemos tenido un sondeo con ellos, la radio desde hace, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues bueno, a lo que íbamos. El lanzamiento de Ibrea de finales de este mes es, atención, Prima de Riesgo. Es el título de este nudo manga. No, no tiene nada que ver con la economía, ni con el índice ni que ni, no, 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 no. Es una Prima de Riesgo. Sí, el título original es You Nana Sai Kisto Dilema. O sea, es un título totalmente diferente y además tiene, creo que, precuela o secuela. Y bueno, son cuatro tomos. Es un sollo, como siempre, pues Ibrea sacando soyos con estos títulos, así que, bueno. Me parece, de verdad, bravo por Ibrea. En serio, el título me parece una genialidad. Lo digo en serio, me parece una auténtica genialidad. Y bueno, siguiendo con los lanzamientos de Ibrea, pues también ha salido Horemonogatari, en este caso es el tomo 3. Eso es. Bueno, pues también, pues que ambos tomos, tanto Prima de Riesgo como Nagatari, pues valen 8 euros. Hablamos también de mangas que terminan, como por ejemplo la de Big Order, de Sakae Shuno, el mismo autor de Mirai Nikki, y que parece ser que va a terminar con 10 tomos y que este último va a salir este otoño de 2016. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina esta serie del autor, que el día 15 de este abril, pues estrenará la serie anime y que pues todo el staff de la animación, pues será la misma que la ova que acaban de sacar de esta misma serie. Sí, Big Order, además es un manga que se edita en la revista Shot in Ace desde 2011. Y bueno, aunque el último tomo va a salir para, está previsto como, en un momento como yo, para otoño, sin embargo se supone que dentro de la revista, pues se calcula que terminará entre junio y julio de este año. O sea, veis que entre que termina la revista y que luego se saca el tomo, pasa un poquitín de tiempo, pero básicamente en otoño será terminará este manga. Y bueno, el autor de Mirai Nikki, yo nunca he entendido dónde radica el éxito de Mirai Nikki, sobre el gusto que me ha descrito, pero yo la verdad es que no le pillé en su momento la gracia a Mirai Nikki. Pero bueno, no se puede negar que ha sido un manga de enorme éxito. Sí, a ver si Brea lo saca o no, esta serie, ya que es del mismo autor. Mirai Nikki ha funcionado muy bien, o sea, las cosas son, el manga funcionó muy bien. Entonces, pues es muy probable que este, no hay ninguna noticia al respecto, pero es muy probable que el manga pueda salir, si es el mismo autor y Mirai Nikki ha tenido éxito, es muy probable que lo podamos ver aquí. Y vamos con otra de las noticias más curiosas también de la semana. Y es que Eiichiro Oda, Sensei Oda, ha explicado cómo dibuja a sus personajes femeninos, concretamente, pues, la pechonalidad. En la sección que tiene el autor de, bueno, pues, de preguntas y respuestas, pues, un lector, pues, le preguntaba si, bueno, en concreto sobre el personaje de Nico Robbins, que el nombre de Nico Robbins significa dos grandes esferas, si de ahí provenía también, ¿no?, sus atributos. Pero Eiichiro Oda ha dicho que no, que no se trata de eso. Y además, esto sí que es interesante, ha comentado que él utiliza una, bueno, lo puedes ver en la noticia, en el link, que él utiliza la proporción de dos, de tres círculos y una X. Yo os lo conto, lo estaréis viendo ahora en las imágenes. Y, bueno, es curioso. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es, a lo que nos podría, ojalá que un día tenga respuesta para ello el Sensei Oda, es que explique el enigma de por qué, en este caso, de Nami, pues, en los pechos de Nami, crecen cada vez más. Eso es. Sí, ha cambiado de repente entre una saga y otra, pues. No sé, yo creo que cuando encuentren el One Piece va a encontrar también dos prótesis de silicona enormes, porque si no, no me lo explico, pero bueno, por favor, no sé, Oda, cuéntenos por qué van creciendo el pechamen de Nami. Sí, dejad en los comentarios qué os parece este estilo de dibujo que utiliza Oda para los pechos, por ejemplo, y tal. Así que, bueno, a ver si hay conversaciones. Podría tener también un día una conversación de Tuato y Chiroda con Hiroya Oku, ¿no? Sí. El tema del movimiento, no sé, sería un debate interesante, pero bueno. Ahí queda eso. Sí, y una de las noticiones de esta semana es que parece ser que Furikuri, FL, CL, tendrán dos nuevas temporadas, que, bueno, es una temporada, pero estará dividida en dos partes, y que, pues, pues, nuevo anime de Furikuri que estará previsto para finales 2017, principios 2018, y que, pues eso, mantendrá las voces originales, como la música de Pilos, y, bueno, pues veremos a ver si continúa bien la serie o no, porque yo no la he visto, pero parece ser que es una obra marca de la época. Y aparte también que está, bueno, está producción IG de por medio, pero también la serie la está revisando ni más ni menos que Yoshiyuki Sadamoto, más conocido por haber trabajado en Evangelion, más ni menos que fue el que se encargó del diseño de los personajes, así que la verdad es que la presta producción promete bastante, así que estaremos atentos a que vayan surgiendo más noticias. Ese destacó producido por Gainax y por producción IG, o sea, calidad certificada. Otra de las noticias, a mí, de las que más también me ha interesado, es que el estudio Shuka ha presentado el anime 91 Days, es un anime que no tiene manga, de momento, ¿vale? Esto suele pasar a veces. Es un anime original. 91 Days, bueno, ahora el estudio Shuka, que ha trabajado en otras obras como Durarara, pues, ha abierto a web para promocionar este nuevo proyecto, 91 Days, 91 días, y se estrenará, además, en el próximo mes de julio, pues dentro del programa japonés Anime Inslee. ¿Vale? Y, bueno, es un... Yo por el trailer que hemos pedido ver, por imágenes y demás, es... Parece ser un drama, un Seinen más bien, ¿no? Por el aspecto que tiene que ver con tema... A mí un tema que me encanta, que es la venganza. Encima con el tema mafioso de por medio. Yo creo que pinta bastante bien, bastante bien. Además, los diseños también se ven muy chulos. También parece ser... La animación tiene muy buena pinta. ¿A ti qué te parece? Comeo. Sí, está muy bien. O sea, esto de vengarse porque... Bueno, la venganza de que un hombre que, pues, le ha matado a su esposa, a su familia, pues parece ser que tiene que matar a su amigo. Así que, bueno, esa trama ya llama un poco la atención. Y, además, pues, hay otro hombre que tiene que convertirse en jefe de la mafia. Y, entonces, pues, parece ser que también tiene la venganza. Así que, sí, la animación está muy bien. Más estrenos anime, como, por ejemplo, el de Tales of Cestiria, de X, que se va a estrenar este verano. Bueno, pues, eso sí, ya sabéis, la adaptación de Tales of Cestiria, de los videojuegos, de la saga de videojuegos famosa. Pues, bueno, ya sabéis que recientemente, pues, se hizo el evento del Anime Japan 2016, donde ahí, pues, anunciaban muchos animes, nuevas temporadas, nuevos proyectos. Y, pues, bueno, uno de estos es este Tales. Que, además, no es la primera serie que se hace de Tales. Bueno, videojuegos hay muchísimos, casi más que Final Fantasy o de otra ahora gran saga. En este caso, pues, otros animes de la saga Tales of, han sido, pues, Tales of Eternia, Tales of Fantasia, Avis, Vesperia, en fin, Tales hay. Para, pues, yo creo que Hideo Baba no sale de casa. ¿Por qué no sale del estudio? Porque es que no paran de sacar Tales of por aquí, Tales of por allá. Y, además, que es una saga bastante interesante. Yo, por lo menos, he probado un par de ellos. El Tales of Cilia y el Tales of Crises. Y la verdad es que están muy bien, muy bien, muy bien. Y a mí también vi el Tales of Eternia. Yo, por lo menos, lo recomiendo bastante. No sé si tú has visto, has jugado a algún Tales of o has visto a... Nada, nada. Yo, es un juego de RPG y a mí no me dan mucho los juegos de turnos. Pero pinta muy bien, eso sí. A los que os gustan los RPG, si todavía no habéis probado algún Tales of, de verdad que os lo recomiendo. Y los animes también están muy bien. Así que, pues, ahí queda eso. Y con otra notición de la semana también, con el tema del anime Japan, han salido muchísimas novedades. Y es que, pues, The Greyman Hollow se estrenará en julio. Bueno, ya se sabía que se estaba desarrollando este anime, pero no se sabía todavía la fecha de estreno. No se ha concretado todavía, pero se va a estrenar en julio. También se han dado... Bueno, se ha concretado el resto del reparto, porque todavía solo se conocía a un par de protagonistas. Pero ya se ha dado el listado completo. Y además, pues, bueno, se ha lanzado también la frase promocional, que es, pues, no te pares, sigue caminando. Bueno, en este caso se ha podido también ver un trailer, un nuevo póster promocional. Bueno, The Greyman es también de los mangas también más conocidos en nuestro país. Se ha adaptado también anteriormente al anime, pues, fue entre 2006 y 2008. Es muy, muy conocido y también está bastante bien. Bueno, creo que muchos de vosotros lo conoceréis. ¿Tú lo has visto, Comeo? Sí, la conozco, la sigo. Y, bueno, por el estudio este mes, es el mismo estudio que hizo la anterior saga de The Greyman, y por el trailer veremos los seiyus, los que hacen el doblaje de los personajes más principales de esta serie, que creo que son los mismos. Sí, además, el trailer pinta bastante bien. Yo cuando estaba haciendo la noticia y demás, y lo vi, dije, ostras, no había leído ni visto The Greyman anteriormente. Es una de estas obras que siempre tienes ahí como pendiente. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Y yo creo que va a estar bastante bien, que va a ser uno de los... Es uno de los lanzamientos fuertes de la próxima temporada de anime. Le han dado un buen lavado de cara y pinta bien. Y terminamos las noticias con, digamos, un buen resumen de todo lo que va a pasar con Crunchy Lord. Ya sabéis, esta plataforma de pago para leer anime y series y doramas. Y, bueno, pues aparte de Netflix también tenemos Crunchy Lord, donde se especializa más con animes. Y, bueno, destacamos de que esta plataforma emitirá Jojos Bizarre Adventure, Dan Diamond is Unbreakable. Jojos Bizarre Adventure. Eso es. Otra serie de Jojos. Y que, bueno, esta temporada contará con 39 episodios. Así que, bueno, habrá muchos Jojos para los fans, que sé que hay muchos. Y aparte de estas series, pues también... Bueno, sí, Jojos se estrenará este 1 de abril, así que nada, podréis ver en Crunchy Lord esta serie. Pero aparte de... Es un fandom tremendo, ¿eh? Nada más. Pero aparte de esta serie, pues también han anunciado varias, muchas, muchas. Como, por ejemplo, Berserk, la nueva temporada de Berserk. Pues también la podéis ver en Crunchy Lord. Joker Game también es una serie que llama mucho la atención. Hussiyo Totora 2, Terraformas también, la podéis ver. ReZero y muchísimas series que podéis ver en esta plataforma de streaming de anime. De pago o también en cierta parte gratuita. Y que, bueno, ya no nos podemos quejar de que no sacan fansubs o páginas que no sacan animes. No, 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 porque está... En los últimos meses, casi ya el último año y pico, están entrando muchísimo, muchísimo material, por así decirlo, muchísimas series en plataformas digitales. En este caso, bueno, Crunchy Lord entró un poquito antes que Netflix. Y entre unas y otras, bueno, también Movistar, en fin. Se está armando ahí un mercado que yo creo que está siendo bastante potente. Y lo más importante, que se está dando mucha variedad. Y todo pinta que en los próximos meses, pues va a haber mucho más donde... Mucho mayor catálogo donde elegir. Entonces, pues, eso implicará también, pues, que probablemente haya más ediciones físicas. Puede, probablemente también. Así que, pues, parece ser que todos son buenas noticias. Sí, yo de hecho no he estado suscrito, o sea, hace un tiempo que no he estado suscrito, pero ya viendo estas series, pues, creo que iba a suscribir a Crunchy Lord para ver qué me sacan. Sí, es un servicio también más interesante. Es muy buena opción. Y, bueno, pues, hasta aquí las noticias de esta semana. Y, bueno, esperamos que os hayan interesado. Os recordamos, como siempre, que tenemos un concurso activo. Recordad mirar en la descripción para ver de qué se trata. Y además apuntamos porque siempre tenemos concursos interesantes. El de la semana pasada de HiQ arrasó. Arrasó. Así que seguir atentos porque siempre vamos a tener sorteos interesantes. También comentaros, darle un like al vídeo si os ha gustado. Seguidnos también para estar atentos a todas las novedades. Pues, ya sabéis, del mundo del manga y el anime. También si tenéis alguna duda, pues, nos podéis preguntar por nuestras redes sociales. Ya sabéis, por Ask, por Facebook, Twitter. Ahí estamos siempre, al pie del cañón, respondiendo. Y, bueno, una vez más, daros las gracias a todos por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Homeo, ha sido un placer. Sí, bueno, advertiros de que los sorteos son nacionales. No hay algunas personas que son de otro país y tal y que no podemos hacer esos sorteos porque, bueno, los sorteos son nacionales en España. Así que, bueno, lamentablemente es así. Esperemos que en el futuro se pueda hacer. O sea, lo estudiaremos, lo seguiremos viendo, pero bueno, de momento sí. Y, bueno, pues, sí, a lo largo de la semana subiremos más vídeos y, como siempre, pues, todos los lunes os traeremos las noticias. Y, por eso, comentaros, comentad, dejadnos en los comentarios qué os han parecido, cuál es la noticia que más os ha llamado la atención. Y, pues, eso, comentad un poco qué tema os gusta más. Pues, dadle vidilla, también os podéis hacer sugerencias, lo que se os ocurra, pues, ahí estamos listos para responder. Así que, pues, nada más. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.